Muchas gracias Marce, así es, ya cuando llegamos a una edad adulta y podemos un poco decidir sobre nuestra apariencia, hacer ciertas mejoras, ciertos retoques, buscando siempre a los especialistas, que eso es algo muy importante, vamos precisamente a hablar de este tema como ya tú lo indicabas, la diferencia entre utilizar botox y ácido hialurónico dentro de los tratamientos estéticos menos invasivos que existen y que como bien digo, hay que realizarlo siempre con una experta y para eso, esta mañana tengo a una de las mejores, de las doctoras más reconocidas de nuestra ciudad, la doctora en dermatología y clínica estética, Daniela Villavicencio, Dani, qué gusto tenerla con nosotros esta mañana en Esta es tu Casa. Muchas gracias, muchas gracias Dante, yo encantada de venir acá primera vez y espero que no sea la última. No, por supuesto, con usted hay mucho de qué hablar, así que bueno, cuéntenos así como en general para entrar en contexto, ¿hay una diferencia sí, no y cuál es la más importante? Bueno, hay una diferencia grandísima y lo más importante es de que en muchas ocasiones trabajan en sinergia, o sea, trabajan juntos, no es de que o me pongo botox o me pongo ácido hialurónico, si no podemos trabajar y de hecho en la misma sesión... Las pueden combinar. Las podemos combinar y de hecho tenemos que combinarles. Aquí les traje para más o menos enseñarles, ya se me cayó. ¿Le ayudo? Entonces es que necesita que lo sostenga. Sí, en donde va a trabajar el botox. Entonces ustedes pueden ver aquí en la imagen, no sé si es que se hace un poquito más cercana. Está bien. Son los músculos que tenemos en el rostro. Entonces vamos a utilizar botox para relajar el músculo. Cuando estamos envejeciendo, cuando somos niños, por ejemplo, hacemos gestos, muecas, el músculo se contrae y se relaja. Pero cuando ya vamos creciendo, vamos haciéndonos cada vez más adultos, el músculo se contrae pero ya no se relaja del todo. Entonces esa contracción medio sostenida provoca que la piel vaya jalándose y se nos marquen las líneas de expresión. O sea que el botox ayuda a relajar el músculo. Entonces como podemos ver, aquí está nuestra modelo. Le vamos a pedir que haga así como si estuviera bravísima. Entonces vamos a utilizar en estos músculos de la mímica. Por ejemplo, aquí en las líneas del entrecejo, levantemos las cejas como si estuviéramos asombradas, en las líneas de la frente, de las líneas glavelares y en las famosas patitas de gallo cuando sonreímos. ¿Sonreímos? Bueno, el botox no genera volumen, no cambia el rostro. Si es que es bien aplicado en los puntos exactos, se queda ahí y dura más o menos unos cuatro a seis meses. Y botox, perdón, estoy creo que hablando un poco de más. Botox es el nombre de la marca porque el principio activo es toxina botulínica. La toxina botulínica. Y Dani, la toxina botulínica en general no siempre ha gozado de muy buena fama. Hay gente que tiene miedo, hay muchos mitos alrededor. Y usted bien dice, no deforma un rostro, pero ¿qué sucede con esos rostros que realmente vemos que ya no queda rastro de lo que era la persona y esas expresiones naturales? Claro, bueno, esos de ahí yo siempre les digo a mis pacientes que son las excepciones de la regla. Porque existe el botox, es el procedimiento que más se hace, se hace todos los días en todos los consultorios, no solo de dermatología, cirugía plástica, medicina estética. Entonces, son millones de pacientes que están recibiendo dosis de toxina botulínica. Y recibimos dosis en mínimas cantidades. Y esos casos son excepciones por exceso de productos, exceso de combinaciones de productos y en algunos casos también ya cirugías. Entonces, el rato que se hace una cirugía en el rostro, ya se modifica la anatomía y cuando empezamos a abusar y abusar y abusar, ahí empiezan los problemas. Tratar el rostro no implica tratar las rugas. No es de que me salió esta ruga, voy a llenarme la ruga. Me salió una ruga por acá, voy a llenarme la ruga de acá. Tenemos que trabajar en todo en conjunto. Ahora les voy a mostrar otra imagen. Vamos con el ácido hialurónico. Antes del ácido hialurónico, quisiera que veamos esta imagen de aquí de los huesos. Cuando nosotros vamos envejeciendo también, no envejecemos solamente la piel, el músculo, la grasita, sino envejecemos también el hueso. Entonces, fíjense, como dice aquí, el huequito del ojo, cuando somos jóvenes es pequeñito, pero cuando somos ya mayores se va haciendo cada vez más grande. Entonces, eso va haciendo que todas las estructuras del rostro pierdan su soporte. Entonces, ¿cuáles son esas estructuras? Eso sí que nunca había escuchado. Claro, envejecemos desde que nacemos. El hueso es como que se va absorbiendo. Se va reabsorbiendo, pero se han visto también que los viejitos, también cuando ya, no viejitos, no digamos esta palabra, pero ya. Tercera edad. Tercera edad. Entonces, ya se van reabsorbiendo los huesos de la mandíbula. Y cada vez van como que los dientes se van creciendo para afuera, para afuera, la mandíbula se va creciendo para afuera y el rostro se va achicando más. Perfecto. Entonces, se van achicando los huesos. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos como unos cojines de grasa en todo nuestro rostro. Son todos estos cojines de grasa que están bien posicionados cuando somos jóvenes, pero cuando ya somos adultos, ya vamos creciendo y las mujeres, especialmente a partir de los 35 años que ya vamos deteriorando y vamos como que agotando nuestros depósitos de colágeno, todas estas bolsitas de grasa como que se van aplastando y se van cayendo. Entonces, ¿cómo es que uno va empezando a notar? Porque, por ejemplo, aquí en nuestra modelo empezamos a notar que se nos forma una línea de la ojera súper marcada. Ella no tiene nada porque ella está súper jovencita. Y tenemos el famoso Joel, que es así como la bolsita de Bulldog. Yo ya me empiezo a ver esa bolsita, un poquito. No se nota mucho, pero los pacientes también tenemos eso. De que uno le ve, es como uno ve la visión general, pero el paciente en cambio se ve la bolsita, se ve la linecita, entonces es medio incómodo. Entonces, cuando ya tenemos estos movimientos, se nos desplazaron esos cojines de grasa, aquí es cuando entra el ácido hialurónico. Entonces, sí quisiera mostrarles acá, por favor, esta imagen de acá. A ver, voy a agarrar esa, ¿le parece? Ya. Voy a poderle ayudar ahí. Entonces, los ácidos hialurónicos no es cualquier ácido hialurónico que vamos a aplicar en el rostro del paciente. Entonces, aquí también valdría la pena para que los pacientes tengan como esa noción de que lo barato a veces sale caro, porque en algunos centros después... ¿Hay calidades en nuestros tipos de productos? La calidad, cómo manufacturan el producto, todos los procesos de seguimiento post-fabricación son importantes conocerlos. O sea, que si le regalan y le dan baratísimo el tratamiento, recuerde que... Sospeche. Sospeche, no le están dando también el producto de mejor calidad. Aquí en este caso yo creo que no hay como escatomar, la salud está de por medio. Y más que todo porque el rostro es lo que se ve. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que... que la diferencia de todos los ácidos hialurónicos, que no todos son iguales, va a depender de qué cantidad de ácido hialurónico viene en cada jeringa? Entonces, si vemos menos concentración de ácido hialurónico y la densidad también es importante, porque es... imagínense como si fuera una gelatina. Cuando la gelatina está recién cuajándose, es así como líquida. Sí. Y cuando ya está bien cojada, es como un gel bastante duro. Entonces, mientras más líquido está, vamos a aplicar en el rostro, en esas líneas más superficiales o incluso para hidratar el rostro. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, en las patitas de gallo, para dar esa luminosidad en el rostro, en las mejillas. Podemos utilizarlo incluso como medio... no como mesoterapia, pero inyecciones un poco más profundas. Ok. ¿La duración del ácido hialurónico es más larga? Más larga, pero va a depender de la concentración de ácido hialurónico. Ah, ok. Entonces, una concentración más bajita, más o menos, nos dura unos nueve meses. Y una concentración más alta nos puede llegar a durar hasta casi dos años. Dos años. Entonces, y vamos a decir que cuando tenemos una concentración más o menos media, vamos a utilizar estos ácidos hialurónicos a nivel, por ejemplo, de los surcos un poquito más marcados, como son los surcos masogenianos, en algunas ocasiones de las partes de aquí del tercio medio del rostro y en la mejilla. Y cuando son estas concentraciones mucho más altas, tenemos que llegar con la inyección de una manera profunda, casi casi a nivel del hueso. Entonces, son técnicas de aplicación. Y también tenemos que fijarnos para que no nos cambie el rostro de las modelos. Nosotros... sonríe, por favor. Fíjense cómo esta parte de acá del rostro de ella se permanece quieto. Y lo que se mueve es la parte central. Entonces, si nosotros queremos mantener la forma de la carita sin que se vaya como que distorsionar o con esas caras que ven que parece que se quedan como llenas de cosas. Uno no sabe qué, pero ya ves que no es algo de un rostro natural. Entonces, tenemos que intentar primero aplicar el ácido hialurónico con ciertas técnicas en la parte de afuera del rostro para que no haya este efecto de que se levante el rostro. Eso es algo que usted decide en el momento en que llegue el paciente. Que se examina el paciente. Porque la gente dirá, vengo a ponerme ácido hialurónico, vengo a ponerme toxina botulínica. Pero es algo que realmente... Y por ejemplo... Usted como especialista lo decide en el análisis que hace. Porque muchas personas vienen con la queja, vengo a que me llene el surco nasogeniano. Pero no es que tenemos que llenar el surco nasogeniano, sino tenemos que fijarnos que es los cojines de grasa que se me cayeron. Entonces, lo que tengo que hacer es levantarles acá. Ok, muy bien. Entonces, eso depende del paciente. Bueno, mi Dani querida, el tiempo apremia en la tele. Y queremos agradecerle. Uy, tanto que hablar. Así que la vamos a volver a invitar. Por favor, ¿en dónde podemos contactarla? Bueno, los celulares son 0999-8895-00, el 287-522 o por la página web de www.dradanielavillavicencio.com. Muchas gracias, Dani. Y realmente muy instructiva la entrevista con usted. Muchas gracias. Vamos, chicos. Enseguida en Guayaquil tiene mucho más.